Los 4 mejores productos para la limpieza de auriculares Me encanta este producto. Es un limpiador de auriculares 3 en 1 para AirPods. El kit incluye un bolígrafo con cepillo, una pinza y algodón. Esto me ayuda a mantener mis auriculares limpios y libres de suciedad. También puedo usarlo para limpiar teclados, estuches y auriculares inalámbricos. El color blanco es muy bonito, y me encanta que sea tan pequeño para llevarlo a donde sea. El precio es muy razonable y el producto es de buena calidad. Lo recomiendo totalmente para aquellos que quieren mantener sus auriculares limpios y libres de suciedad. Este kit de cepillo limpiador de teclado para pantalla de teléfono portátil es excelente. Viene con 7 herramientas de limpieza diferentes, todas de buena calidad y perfectas para limpiar mi iPhone, iPad, MacBook y PC. También funciona para auriculares electrónicos como AirPod Pro y AirPod. Me encanta que el kit sea compacto y ligero, y que tenga una bolsa para guardarlo todo. Es muy práctico y me ahorra mucho tiempo. Lo recomiendo para aquellos que quieran mantener sus dispositivos electrónicos limpios y en buen estado. Acabo de comprar el cepillo limpiador para AirPods Pro de Juspota y estoy muy satisfecho con la compra. La pluma limpiadora es muy útil para limpiar los AirPods, el estuche de carga y otros dispositivos electrónicos. El diseño es moderno y compacto, por lo que es fácil de llevar a cualquier lado. La calidad de los materiales es excelente, lo que me da la seguridad de que durará mucho tiempo. El precio es razonable y cumple con mis expectativas. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque una herramienta de limpieza de alta calidad para sus dispositivos. Me encanta el Biclum bolígrafo de limpieza de auriculares. Es una herramienta muy útil para mantener mis auriculares limpios y libres de polvo. El diseño es compacto y ligero, por lo que es fácil de llevar conmigo a todas partes. El cepillo de limpieza es muy suave y no daña los auriculares. El bolígrafo también tiene una función de limpieza con alcohol, que es muy útil para eliminar la suciedad y la grasa. Estoy muy contento con este producto, y lo recomiendo a cualquiera que necesite mantener sus auriculares limpios. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.